Y es que este escándalo por las millonarias mordidas de Odebrecht en Colombia marca la agenda informativa del país. Le preguntamos a un grupo de senadores sobre las implicaciones de este hecho. Con Reficar se perdieron 7 millones de dólares. En los Panamá Papers o dineros en paraísos fiscales se calcula que la diana ha dejado de recibir 4.5 millones de dólares y ahora el caso Odebrecht 11 millones de dólares. La corrupción es un atraco al interés público cuando se comete en los bienes del Estado. Estos son solo tres de los casos que suman 22 millones de dólares que no se han invertido en los ciudadanos. Aún hay poblaciones sin agua, carreteras sin pavimentar, niños desnutridos, la deuda externa en aumento y en ocho años los colombianos llevan tres reformas tributarias. En todo lo que tiene que ver con la contratación pública, el lobby en este país para que eso quede claro y por último una reforma política total. Para otros hay que llamar a la cruzada política contra la corrupción. Pueden despedirse en leyes por toneladas y si no hay una conciencia de la responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros y a la vez colectivamente es muy difícil de solucionar los problemas, pero hay que atacar la corrupción duro. Para los expertos, la corrupción es la amenaza más grande de las democracias y la estabilidad de un país.